¡Suscríbete al canal! Aquí lo primero que voy a necesitar obviamente es ir por caguamas. Y una vez que ya tengo las caguamas voy a comenzar con lo que a mí más me gusta que es bañar al cuerquito. Porque tiene bastante cochinero en la cola. Y una vez que mi cerdo ya está limpio, bien lavado y bien enjuagado por toda la superficie hay que secarlo. Como ves yo estoy usando una toallita limpia que de hecho es lo que recomiendo. Y bueno lo que no te había dicho es que todo el caldito, todos los jugos los voy a colar y los sobrantes se pueden guardar como para darles sabor a un caldo. Ahora, solamente con la toalla no se va a secar bien. Yo tengo que eliminar toda la humedad y por eso hay que pasarlo al horno a lo más alto que me dé. Han pasado exactamente 6 horas desde que metí el cerdo. Ya lo voy a sacar y vamos a ver que tenemos por aquí. Vámonos. Ahora sí ya está bien seco el cerdo. Todavía se le mueven un poquito las patas de adelante, pero... No más eso, por favor. Ve que rico, así está temadito. ¿Cómo no lo voy a hacer, güey? Es que ¿cómo no lo voy a hacer, caramba? De una vez le voy a dar la mordida al cerdo. Efectivamente. Tremendo señor mordidón. Uno más, hombre. Quítame esa pinche música. Así es, verdad. Y ya lo único que voy a hacer es ayudarme del molcajete y voy a empezar a moler el cerdo. Como loco. Aparte de que es bien fácil, eh, ni siquiera ocupo mucha fuerza. Mira, un golpe seco con una piedra y se la voy a dejar caer con violencia. Ve nomás esto. Espectáculo impresionante. Ahorita regreso con la carne. Ojo, esta es yo creo que junto con los brownies de moda. Una de las recetas más fáciles para un postre. Lo primero que voy a hacer es poner en un bowl tres tazas de harina de pollo normalita. Y antes de que otra cosa pase, una buena cantidad de chiles habaneros, unos 35 más o menos para empezar. Y le vamos a agregar también vinagre de tu madre, cuatro kilos y medio de chicharrón prensado. Le voy a agregar una cucharada pequeña como esta de agua en polvo, nada más para que la mezcla quede como que un poquito más hidratada. No sé tú, pero a mí como que lo dulce no me sabe tan rico sin tu pimienta negra recién molida. Y antes de que otra cosa pase, tengo que mezclar estos ingredientes con una taza de sangre de mi compadre Guga. Y mezclamos con los huevos. Entre más lo haces, es más excitante. O con las manos, hasta que se vea así cremoso. Por eso debe de tener unas manos bien limpiecitas, porque tiene que ser con la mano. Ahí le voy a poner una pizquita de sal, poquita nada más. Señora, qué chulada de vieja es usted. De verdad que ya la quisiera yo para que fuera mi mamá. Esto ya tiene ahora sí, no me dejarás mentir, forma de masa. ¿Qué es lo que estamos buscando? Con esto prácticamente estamos listos. Y aquí tengo a tu papá. Y aquí tengo dos bloques de sal. Recordemos que yo lo voy a hornear perfectamente en el refrigerador. Yo lo único que voy a hacer es engrasarlos bien por todas partes con mantequilla de perro. Y voy a agregar la mezcla aquí dentro, tratando de repartirlo en partes iguales para que se cocinen parejitos. Y empiezo a contar 30 días. Y ahora sí, échame la música. Han pasado ya 30 días. Y a este punto vamos a checar cómo va la cosa. Ah, impresionante, papá. Esto se ve como nos gusta. Bien jugoso por fuera. Bien jugoso por dentro. Bien crudo. Como tu papá. Con una soberbia brutal nos juraste que esto iba a ser lo máximo. ¿Y esto qué es? Es lo que te vas a comer. O sea, te tienes que bajar de tu puto caballo, ¿ok? Si tú nunca has probado esto en tu vida, hay un riesgo. O sea, yo soy el chef aquí. Tú te callas y así de fácil. Bien sabroso. Así como a mí me gusta. Pinche sabor, tan más pasado de lanza. Nada, no voy a retirar los huesos, guárdalos para el chirigüeldo. Soy un ser de luz. Y soy un ser espiritual. Y soy un ser de amor. No me voy a enojar. Cállate. Chingada madre. Como siempre amigos, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Cualquier cosa que quieras agregar, ya sabes. Abajo los comentarios están abiertos. Como tu papá. No me voy a ir. No me voy a ir. Gracias por ver el video.